Malcom, jugador brasileño del Zenit de San Petersburgo, fue merecedor al premio del mejor jugador del mes de la Liga Rusa, pero como era imposible entregárselo en el campo de juegos por el confinamiento, esta fue la peculiar forma en como le llegó a su hogar. Malcom llegó al Zenit en el verano de 2019, procedente del Barcelona.